Vale, lo he encontrado chicos He estado en el directo Y no era capaz de continuar Porque no sabía por donde había que ir Pero acabo de encontrar el sitio Y es que estaba aquí como escondidito Así que vamos a ir para allá Ya se me ha vuelto a buguear Fallos que tiene el juego Veis que voy como volando Ahora mismo Y si le doy aquí, pues como que vuelo más todavía Fijaos que subo las escaleras Pero subo las escaleras como Como un metro por encima Joder Vale, la gentecilla ha desaparecido Pero ahí sigue el cuerpo ese Vamos a ver Joder, joder, joder El problema es que ahora mismo no puedo correr tampoco Se me ha quedado ahí bugadísimo Hostia, me acabo de ver a mí misma Tuve un mal sueño Ah, vale Íbamos en el coche Pues ya está Abañao Very, very easy Lo que Dios Ballador Prot DV ¡Gracias!